Noticias Caracol Digital El senador y expresidente Álvaro Uribe irá a la Corte Suprema de Justicia a rendir versión libre frente al caso del hacker Andrés Sepúlveda. Esta cita se había aplazado en varias ocasiones. El senador dijo que aspira a que su presencia allí sea una oportunidad para ser coherente con el carácter y el honor que debe a sus compatriotas. Noticias Caracol Digital Otra noticia importante, la alerta que se vive en el Pacífico colombiano por la furia del mar. Olas hasta de 8 metros se registran en las costas del valle, también de Nariño y en Furado, esto es en el Chocó. Un pescador murió y 15 viviendas resultaron afectadas por las olas. Según información de la Armada Nacional, la alerta continuará durante esta semana. La preocupación de Estados Unidos por la posibilidad de que el gobierno colombiano suspenda las fumigaciones con glifosato tiene encendidas las alarmas en Estados Unidos. Según un informe de la Casa Blanca enviado al presidente Juan Manuel Santos, los cultivos ilícitos en nuestro país se incrementaron un 39%, la mayoría en zonas en las que se dejó de practicar precisamente la aspersión aérea. Los abusos a los que han sido sometidas las niñas y mujeres secuestradas por el grupo islamista Boko Haram en Nigeria, obviamente ha generado todo tipo de repudio y conmoción. De las mil que han sido liberadas en los últimos días, 214 están embarazadas. Según los exámenes médicos, muchas padecen depresión profunda. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Que tengan una feliz mañana. Noticias Caracol Digital.